Lágrimas lloro Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto Nomás me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Nomás me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Solo las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar Sigue tu paso No te detengas Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás La pagarás Y no me encuentres Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás Y no me encuentres